En horario estelar, aquí Luis Echegoyen, con Luis Echegoyen y Leticia Mendoza. Pensé que no llamaban. Hola, aquí Luis Echegoyen y acá no hay nadie. O solamente que Leticia Mendoza está invisible. Hola, ¿cómo están? Bueno, sí, pero no, ella anda en una misión especial. Ya no imposible, porque para Leticia no hay nadie imposible. Pero esta noche les damos como siempre nuestra bienvenida cordial, amigable, familiar. Y las gracias por dejarnos entrar fabulosamente a sus hogares o a sus lugares de trabajo. En este su programa que es bastante familiar y sobre todo muy comunitario, en donde nosotros y nuestros invitados, nuestros entrevistados, pues nos dan información muy importante para nuestras vidas en este país. Y en este país, ¿sabe qué? En este país, la música americana, ¿verdad? Que tiene un sabor así como a saborcito a chile, saborcito a ají, sabor a mondongo, sabor a mofongo, sabor a todas las partes de la América Latina. ¿Sabe por qué? Porque el sabor de la América Latina, sobre todo del Caribe, está bien imbuido en la música de los Estados Unidos. Y de eso vamos a hablar en este programa, porque ya viene para acá la fabulosa exhibición American Sabor, que de eso se trata, una exhibición de la creatividad de los músicos y artistas latinoamericanos y la influencia que tuvieron en la música de los Estados Unidos. También entrevistaremos al señor Edwin Rodríguez, de la organización comunitaria A New America, una América Nueva, que nos hablará sobre su organización, pero sobre todo de los preparativos de El Día del Salvadoreño, que será mañana sábado en Oakland. Y les tenemos un delicioso sabor, ¿cómo es que se utiliza el loroco, esa florecita salvadoreña que le echan a las pupusas? Bueno, no solo eso es para las pupusas, pero entre tanto, hablando de sabor, hablemos sobre esta fabulosa exhibición American Sabor, que ya pronto viene a San Francisco. Ante una distinguida concurrencia formada por líderes comunitarios, funcionarios públicos, profesores universitarios, miembros del Cuerpo Consular Latinoamericano acreditado en San Francisco y directivos de la banca y el comercio de San Francisco, el señor Luis Herrera, director de la Biblioteca Pública de San Francisco, ofreció hace algunas semanas un elegante almuerzo celebrando la llegada a esta ciudad de la famosa popular y educativa exposición American Sabor, que aquí en California viene de debutar con mucho éxito en Sacramento. Primeramente, como soy latino, estoy muy orgulloso de que vamos a tener esta exhibición aquí en la Biblioteca Pública. La biblioteca tiene muchos recursos de cultura, de distintas comunidades, pero este va a ser precisamente para la comunidad latina, así que tenemos mucho orgullo de patrocinar la exhibición American Sabor. La exhibición American Sabor es acerca de la influencia histórica y cultural que los músicos y artistas latinoamericanos han ejercido sobre la música popular de los Estados Unidos, excelentes músicos de la talla de Israel López Cachao, Tito Puente, Tito Rodríguez, Damaso Pérez Prado, Carlos Santana, Selena y muchos más, Según lo explicó Gloria Rodríguez, portavoz de la Ford Motor Company Fund, institución que patrocina esta exposición. Ford Motor Company cree mucho en el sueño, en promover el sueño americano, y estas exhibiciones ayudan a extenderse a las comunidades, son educativas, una de las áreas principales donde el Ford Motor Company Fund participa, que es en la educación y la atención hacia las comunidades. Como apuntáramos antes, entre los invitados a este almuerzo se encontraban algunos representantes del Cuerpo Consular Latinoamericano acreditado en San Francisco, quienes también expresaron sus opiniones. Pues yo creo que es un esfuerzo muy importante de Don Luis, porque con esto se está reconociendo parte de la contribución enorme que han hecho los inmigrantes aquí, latinos, mexicanos y todos nuestros hermanos latinoamericanos, de la presencia en California, no se podría explicar California sin la contribución de todos nosotros. Y yo creo que la música es parte de esos valores que todos, de alguna manera, estamos conectados, es un lenguaje universal, que en sus diferentes estilos, bueno, pues toca el alma y el espíritu de muchos de los latinos, y además esto ha contagiado a muchos anglos, así es que es muy interesante, y yo estoy muy contento de que se reconozca precisamente esta contribución de la música latina aquí en el área de la Bahía. Bueno, la cultura y todas las diferentes formas de la misma son una forma de expresión, como siempre el Consulado de El Salvador en San Francisco apoya todas estas iniciativas de música, de expresiones culturales, y en especial que demuestran todos aquellos talentos latinos, así que nos sentimos sumamente orgullosos de todas nuestras compatriotas y latinos en general que van a participar en esta exhibición. La exposición histórico-cultural American Sabor fue compilada musicalmente por Experience Music Project y organizada por la Smithsonian Institution, el Museo Histórico Nacional de los Estados Unidos, con base en Washington, D.C. También directivos de las cámaras de comercio latinas locales dieron su opinión. Para la comunidad nicaragüense esto es muy significativo, porque uno de los nuestros, Chepito Areas, que fue parte de Santana, va a estar siendo parte de la gente que está en esta exhibición. O sea, a lo que me refiero es un reconocimiento que se le debía desde hace mucho a la comunidad nicaragüense y a la comunidad latina en general también, desde luego. Es muy importante y es muy bueno que la Biblioteca Pública de San Francisco esté haciendo esta exhibición, yo invito a toda nuestra gente de la comunidad nicaragüense, salvadoreña, centroamericana, suramericana, a todos los latinos y a los no latinos que tengan para que lleguen y se den cuenta verdaderamente de la historia que tenemos los latinos y los centroamericanos en música como esta. Yo creo que es una exposición muy importante para, no tan solo para nuestra comunidad, para nuestra comunidad para sentirnos orgullosos de lo que somos y lo que hemos aportado a esta sociedad, pero para el público en general, que nos conozca más, pues que vea qué es lo que nosotros somos y qué es lo que hacemos, que tenemos una proyección enorme en esta sociedad. American Sabor abrirá sus puertas en la Biblioteca Pública de San Francisco, en su edificio central, el próximo 27 de agosto, y estará esperando a todos ustedes hasta el 13 de noviembre del presente año. Quiero invitar a todo el público para que vengan y para que tomen a cabo y participen en esta celebración que va a ser fabulosa. Y tenemos mucho orgullo en la comunidad latina, pero queremos ver a toda la gente aquí en San Francisco y en la Bahía asistir y atender a los programas que vamos a tener a través de la exposición American Sabor, pero también otros programas. Así que los invitamos todos muy cordialmente a que nos acompañen. Esto será, esta exhibición se inaugurará en la Biblioteca Pública Central de San Francisco el 27 de agosto y allí se estará presentando John Santos y su machete ensemble y por supuesto estará de maestra de ceremonias Chelis López, poetisa, escritora, periodista. Bueno, pero este es el sabor que le van a poner local. Entre tanto, hablando de lo local, hablemos con los amigos locales que nos patrocinan.